En el mundo, es decir, estudiando o ya haciendo carrera, en compañías tan importantes como Stuttgart, English National Ballet, Berlín, en Joffrey, en Miami, en Canadá, es decir, primer bailarín en Canadá, Jaime Vargas ahora es maestro, tenemos mexicanos dirigiendo compañías, acaban de nombrar a Javier Torres, director artístico en Noruega, Jaime Vargas entonces, digo, bueno, Jaime Vargas está como rey y ser en Canadá, en Norte de Canadá, se me olvidó el nombre de la compañía, es decir, hay muchos, nada más en el tema de ballet, clásico, nos vamos, en la danza contemporánea, Aladino Blanca que estuvo bailando con, en Alemania, perdón, estoy con los nombres, pero bueno, es decir, Francisco Córdoba, muchísimos mexicanos que están en compañías internacionales, en ballet, en danza contemporánea, y luego está todo lo que tiene que ver con las danzas tradicionales y las danzas fotóricas mexicanas que tienen una trascendencia brutal, yo creo que es muy importante el aporte de México, el aporte de México, creo que es importante comenzar por decir que México es un país danzante, es decir, México es un país que desde antes de ser una acción como tal, es decir, desde las épocas prehispánicas se manifiesta mucho a través de la danza, no podemos negarlo ahora, hemos entrado en las danzas académicas, posiblemente hemos entrado tarde en las danzas académicas, pero la fuerza que tiene México en este momento es que este tipo de eventos tienen que seguirse apoyando, tienen que continuar impulsándose, es decir, el esfuerzo que está haciendo aquí, especialmente en este momento, porque este festival a pesar de dos años de pandemia, no se vaya para abajo, siga impulsándose, es muy importante, pero se tiene que impulsar la educación, se tiene que impulsar el trabajo de las escuelas, están las escuelas institucionales, por ejemplo, yo trabajo para el INBA, el INBA tiene cinco escuelas profesionales de danza, pero es un país de 100 millones de habitantes, cinco escuelas no es suficiente, o sea, se tienen que impulsar escuelas desde las instituciones en todo el país que tengan garantización, organizados, digamos, instalaciones, presupuestos, maestros, tenemos que seguir impulsando los intercambios, que vengan maestros como Claudio, que vengan maestros de otras partes del mundo, va a haber por lo menos 20 maestros muy prestigiosos del mundo, bueno, eso tenemos que hacerlo más continuo, tenemos que lograr que esos maestros vengan a todo el país, que constantemente tengamos intercambios con gente que nos pueda aportar conocimiento. Ahí estamos.